Amigos de Aldama Cine TV, quiero invitarlos a que vean la película Mojado Etiquetado, una película filmada en Río Grande, Zacatecas, con un gran reparto, Mario Almada, Genaro Hernández, su servidor, Jorge Aldama. No olviden suscribirse, tocar la campanita para que les lleguen las notificaciones de nuestros próximos estrenos. Mojado Etiquetado por Aldama Cine TV. No se la pierdan, yo sé que les va a encantar. Gracias por ver el video. 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 No es cierto, está loco. ¡Eh, niños, niños! ¡No se peleen, por favor! ¿No ves que eres más pequeño que tú? Pero, mamá. Pero nada, tú eres más grande y tienes que proteger a tu hermanito. Bueno, ahora pónganse a jugar, pero sin pelear. Mamá, tengo hambre. ¡Mamá, tengo hambre. ¡Mamá, tengo hambre! ¡Mamá, tengo hambre! ¡¿A qué hora vamos a comer?! ¡Mi amor, en un ratito ahorita que llegue tu papi! ¡Porque nos va a traer una rica comida! No yo no se la pierda una rica comida! ¡Porque nos va a traer una rica comida! ¡Yer omitre la coisas! ¡Perfecto! ¡Nexto día! ¡ платamos! ¡Gracias! 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 ¡Ah! 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 ¡Juan! ¿Y me quieren decir qué diablos hacen aquí perdiendo el tiempo? No estamos perdiendo el tiempo, patrón. Lo que pasa es que la cuatrimoto está dando un poco de problemas y la estamos revisando. Mira, a mí lo que me interesa es saber si ya juntamos las toneladas de frijol que me pidieron en la capital. Va a estar difícil. Usted bien sabe que no es temporada y, bueno, pues el grano que había en las bodegas ya se terminó. Mira, yo no sé qué tengas que hacer, pero esas toneladas de frijol tienen que estar listas este fin de semana. ¿Me entiendes? Está bueno, patrón. No se preocupe. No, si yo no me preocupo. El que se tiene que preocupar eres tú, que para eso te tengo. ¿Y hoy está el patrón? ¡Sí! ¡Champu! Rodrigo, Adriancito, ya llegué. ¿Cómo están? ¿Cómo están, eh? ¿Cómo se portaron mis hijos? Este día me quiso pegar. No es cierto. Sí, mijo, no. No se deben de pegar, mis hijos, eh. Se deben de cuidar mucho, mis papás. ¿Sale? ¿Eh? Los quiero mucho. Hola, mi amor. Hola. Prepáralas, amor. Pues hay que sacar el frijol de donde sea. No, Juan. La saquera estuvo muy difícil este año. Eso ya lo sé. Pero son órdenes del patrón. Ya tiene las toneladas comprometidas. ¿Yo qué puedo hacer? Pues lo que podemos hacer es juntar el frijol que tiene Gorgojo y ponerle algunas piedrillas. Ajá. Y también meterme más broncas a mí, ¿verdad? Bueno, era una solución. Pues muy mala opción y muy mala solución, mano. Juan, toma el frijol que me pediste. Ah, muchas gracias. Ya se me había olvidado. Por favor, échenme la mano, compas. Hay que reunir ese frijol. ¿Sale? ¿Está bien, Juan? Está bien, Juan. Cuídense mucho. Cuídense mucho, mi patrón. Toma bien, Juan. ¡Gracias. ¡Perdón, patrón! ¿Qué diablos quiere? Ya sabes que no me gusta que me molesten mientras estoy comiendo. Es que ya fuera esta doña Chuyita y dice que es importante. Y trae a su nieta. Está bien. Dile que enseguida voy. Y no me moleste nadie mientras están ellas aquí. La nietecita. ¿Cómo no? Sí, señor. Vamos a ver. Enseguida viene el patrón. Ah, mire, qué milagro, doña Chuyita. ¿Qué pensó de mi proposición? Así es, don Ernesto. Por eso es que estamos aquí. Qué bueno. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas, mija? Claudia. Claudia, qué bonito nombre. ¿Y qué edad tienes? Diecisiete. Casi cumplo dieciocho. Casi cumples dieciocho. Hombre. Bueno, pues aquí está lo acordado. Y tú ven, mija, ven. Que te voy a decir qué es lo que tienes que hacer. ¿Eh? ¿Qué será tu casa, Leo? Gracias, amor. Estuvo riquísima la comida. Gracias a Dios, mi amor. Pero, papá, ¿por qué siempre comen ractos? Ah, mija, porque son unos animales que nos dan mucha energía, mucha fuerza para que esté grande y fuerte como su padre. Es cierto. Hacen que nosotros estemos grandes y estemos muy fuertes. Muy bien, mija, tú sí sabes. Hijos, ¿por qué no se van un ratito a jugar mientras se duermen? ¿Sale? Órale, pues. ¿Qué te pasa, amor? Nada, no me gusta que mis hijos pasen por tantas carencias. Si tan solo me dejaras ayudarte, si tan solo me dejaras trabajar para poderte ayudar con los gastos de la casa. Nunca jamás, amor. Esa es una responsabilidad mía. ¿Puede? Adelante, compadre. Bienvenido, compadre. Páselo, está en su casa. Gracias. ¿Cómo estás, compadre? Aquí vemos el honor de tu visita. Bien, pues. Pasaba por aquí y dije voy a saludar a los compadres a ver cómo están. Y de paso les traje unos frijoles. Son pocos, pero con mucho corazón. Muchísimas gracias, compadre. No se hubiera molestado. Gracias, compadre. Siéntate o no te quedes ahí parado, compadre. Ah, qué rico. Compadre, comida del campo. Algo nutritiva. Bueno, se decimos a veces para despistarla. Bueno, dígame, compadre. ¿Cómo le está yendo? Muy mal, compadre. Muy mal. De veras que estoy muy desesperado. La tierra ya no da, compadre. Ya no produce. Pues, ¿cómo van a producir sus tierras, compadre, si nunca las abona? Bueno, usted sabe que no es por gusto, compadre. Es una tierra que nuestros padres nos heredaron. Pero la verdad, necesitamos invertirle. Y usted sabe que yo no tengo dinero ni siquiera para alimentar a mi familia. Pues, ¿eso tiene remedio? Puede dejar trabajar a la comadre. Allí en la hacienda donde yo trabajo, están ocupando servidumbre. Y, pues, qué mejor que la comadre. ¿Yo la puedo recomendar? ¿O no, comadre? Muy bien, compadre. Sí quiero trabajar. No, eso jamás. Tú y yo sabemos cómo es el viejo de don Ernesto. Eso depende de mí. Si yo me doy mi lugar, no tiene por qué faltarme el respeto. No, no, eso nunca. Yo no iría a entregar a mi mujer ahí con él. Tú sabes cómo es ese viejo. Prefiero irme a Estados Unidos. No sabe lo que está diciendo, compadre. ¿Qué? ¿No tienes novio? No, mi abuela nunca me ha dejado tener novio. Ah, mi amor, pues, por eso no te preocupes. Aquí vas a aprender muchas cosas. Ya verás, no te va a pasar nada. Ven, tranquila, tranquila. Por favor, suélteme. ¿Me lastima? No, por favor. Y échese un grito, compadre Julio. Aunque me vaya a Estados Unidos, nunca olvidaré mi pueblo. A los gringos les enseño las costumbres de mi abuelo. Les menciono a Pancho Viña y se les enchina el cuero. En Texas vivo una temporada, en Virginia y en Chicago. También me paseo por Tulsa, California y Colorado, aunque sea hablar el inglés. ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues a los negocios. ¿Por qué no nos tomamos un trago y decimos salud? Lo que pasa es que llevamos un poco de prisa. Hoy empieza la feria del pueblo y necesitamos el dinero porque vamos a ir a apostar a los gallos. No es por nada, pero ese dinero nos lo debe desde hace seis meses. Si fuera al revés, hasta intereses nos cobraría. ¿Y qué es lo que me quieren decir? Entiéndalo como quiera, pero usted ya es hora que nos pague. ¿Y si no les pago qué? Pues tendríamos que cobrarnoslas de otra manera. Ya no estamos dispuestos a esperarlo más. Ah, ¿me están amenazando? ¿Usted qué cree? Son lindos, ¿verdad? Por eso no es justo que sufran. ¿A qué te refieres, amor? Ellos son felices. ¿Tú crees que es justo que diario coman ratas? Si no encuentras trabajo, déjame ayudarte. Ya está decidido. Me voy para Estados Unidos. Ya ves a la vecina cómo tiene su casa bien bonita. Les da todo a sus hijos. ¿No crees que las mismas oportunidades que hay allá las podrías tener aquí? Piénsalo bien. ¿Qué voy a hacer mientras me mandas dinero? Tendría que buscar trabajo para mantener a los niños. No. Mañana mismo voy a la casa de don Ernesto y le vendo la yunta. Y con ese dinero vas a tener mientras yo te mando. ¿Pero cuánto tiempo? ¿Tú crees que vas a encontrar trabajo allá? Yo sé que no es fácil, amor. Pero mira, te prometo que voy a ganar mucho dinero. Te voy a mandar para que les compres juguetes a mis hijos. Para que te compres un vestido nuevo. Para que compres cremas. Mira la piel como la tiene su esposa, vida. Piénsalo bien. No te vayas a arrepentir. Oye, mija, ¿quieres que te compre algo? No, gracias. Preferiría irme. Mira, mija, quiero que sepas que si yo te compré es para lucirte. Pero es que no me siento bien. Mira, a mí me importa muy poco si te sientes bien o mal. Vamos. Otra vez lo mismo. Las compra, las maltrata, la escuela las manda a su tiburio a trabajar. Sí, méndigo viejo. Pero ahora que se muera, la va a pagar con Dios. Pobres de sus familiares. ¿Te imaginas al no saber nada de sus familiares? Sí, caray. No me gustaría estar en sus zapatos. Y todo por la méndiga vieja de Chuyito. ¿Qué pasa, mi amor? ¿No puedes dormir? Ya descansa, mujer. Mañana será un día difícil. Pero, ¿te preocupa algo? Sí. Estoy pensando en irme para el otro lado. No pienses en eso. Mejor busca trabajo aquí. No, amor. Si consigo trabajo aquí, no tendré lo mismo. Recuerda que a Adriancito se nos estaba muriendo. No tenemos ni siquiera para comprar una medicina. Yo ya no quiero que vivan en esta miseria. ¿No crees que les harías más falta tú? ¿A qué te refieres? Pues, al dinero. A lo que puedas enviarnos. O a su padre. Los niños deben verte siempre. ¿Nada más ellos? También yo. ¿Por qué crees que no quiero que te vayas? Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Qué suerte tengo esta noche! ¡Qué suerte tengo con los gallos, yo! Sí, patrón. No cabe duda que tienen mucha suerte. Ya ven, ¿eh? ¿Cómo me ven? Porque saben quién soy y me respetan. ¡Ja, ja, ja! ¡Toño! ¡Vey, apuéstale, doble el giro! Está bien, patrón. ¿Sabes qué, mija? Quiero que te pongas muy bonita esta noche. ¿Y con qué de ropas? Y cuando llegué a esta casa no tenía nada. ¡Ja, ja! Por eso no te preocupes. Vas a la recámara de al lado y ahí encontrarás todo lo que necesitas. Vamos a ir a un palenque a divertirnos un rato. ¿Me entendiste? ¿Qué? 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 Patrón. Ah. Disculpe que lo moleste, pero es que Genaro quiere hablar con usted. ¿Y ahora qué quiere ese muerto de hambre? Bueno, pues es que anda vendiendo su yunta y quiere saber si usted se interesa en comprarla. ¿Su yunta? ¿Y tú qué dices? ¿Están buenos los animales? Bueno, hazlo entrar. Seguro, patrón. Una yunta. Disculpe la tardanza, pero es que estaba maquillándome. Maquillándote. Mira, mija, quiero que sepas que cuando yo doy una orden se cumple al pie de la letra. ¿Estamos? Sí, don Ernesto. Bueno, que sea la última vez. Y ahora vete que voy a atender a unas personas. Buenas tardes, don Ernesto. Buenas tardes. Mañana mismo voy a la casa de don Ernesto y le vendo la yunta. Y con ese dinero vas a atender mientras yo te mando. Bueno, y también se dice por ahí que tu yunta ya está un poco viejos. No, eso no es cierto, don Ernesto. Mis animales están retefuertes. Son animales que se crían con hierba y pasto de mi parcela. Bueno, ¿tú dudas de la palabra de mis empleados? Bueno, ¿cuánto me da por ellos? Vamos a ver. Pues esto es todo lo que yo te puedo dar. Bueno, está bien, don Ernesto. Muchas gracias. Bueno, Juan, ayúdale a encerrar los animales. Tú ya sabes dónde. Yo voy a atender a mi mujer. Ya ni la friegas. Te dio muy poquito. Yo sé, compadre. Este viejo se aprovecha de mi necesidad. Ay, compadre. ¿Y usted para qué quiere dinero? Compadre, ya lo he decidido. Me voy para Estados Unidos. ¿Y qué va a ser tan lejos? ¿Qué va a pasar con su familia? Le pido un favor, compadre. Ay, le encargo a mi mujer y a mis chilpayates. Cuídemelos mucho. A mi regreso yo le estaría agradecido, compadre. ¿Quién quite y le traigas tu pantalón, le vais, compadre? Pues si ya lo decidió, ¿ya qué le puedo decir? Y por el bien de su familia, espero que le vaya muy bien, compadre. El que no arriesga no gana, compadre. Ya lo tengo decidido y va a ver que me va a ir bien. Voy a hacer mis bardas plateadas. Y también voy a traer una hammer, compadre. ¿Qué cosas dice? Dios quiera que así sea. Bueno, pues vamos a guardar los animales. No va a salir, viejo. Vamos, compadre. No se vaya a arrepentir. Ándale, vieja. Tenemos que ir a ver a los nietos. Ay, espérate tantito, no seas tan impaciente. Mira quién viene ahí. Hijo, ¿cómo estás? Oye, dime, ¿cómo están los niños y Rocío? Estamos todos bien, ama. ¿Y ustedes cómo están? Estamos bien, hijo. Y ahí vamos de salida para tu casa. Tu padre quiere ver a sus nietos, como tú no los traes. ¿Cómo estás, apa? Estamos bien. Íbamos de salida. Queremos ver a mis nietos. Nos tienen muy olvidados. No, ama. No se vaya que tengo que decirles algo muy importante. A ver, ¿qué es eso tan importante que tienes que decirnos? Mira, hijo, las cosas al grano. Ahora dime qué pasa. La verdad es que vengo a despedirme. La situación está aquí muy difícil y me voy a ir para el otro lado. Ya lo pensaste bien. Tú sabes a lo que expones a tu familia. Lo que quieres hacer no es fácil. Allá vas a tener muchos problemas. La vida ya es muy difícil para mí. Mis hijos están pasando muchas privaciones. Ya no tengo ni qué darles de comer. ¿Y Rocío está de acuerdo? Ella no quiere que me vaya. Ella es una mujer sensata y puede conseguir trabajo. No, ella quiere trabajar, pero la responsabilidad es mía. Yo sé que no te voy a poder convencer. Solo te pido que le eches muchas ganas. Que te vaya bien, hijo. Y que Dios te acompañe y te cuide. Te doy mi bendición para que todo te salga bien. Gracias, papá. Cuídate. Cuídate, mi hijo. Y que Dios te proteja. Cuídate, mi hijo. No, no, no. Ah, Juan. Qué bueno que te veo. ¿Para qué soy bueno, patrón? ¿Cómo para qué? ¿Qué pasó con lo que te encargué? ¿Lo del frijol? Pues claro, ¿qué más? Sí, ¿verdad? Este... ya casi se lo tengo listo. Bueno, ¿y qué traes en esa bolsa? Ajá, en la bolsa. Pues verá, mire, fui a la huerta a juntarle naranjas para su jugo. No, Juan, tú no tienes que andar haciendo eso. Eso es para las mujeres. Tú tienes que estar en la bodega viéndolo del frijol. Pues sí, patrón, pero todavía no consigo a la persona y pues alguien lo tiene que hacer, ¿no cree? Sí, está bien, Juan. Bueno, ok. Luego te veo. Sí, patrón. Hola, hijos. Papá. ¿Cómo están? ¿Qué hacen, mis hijos? Bien. Hola, amor, ¿cómo estás? Muy bien, amor. Ay, qué bueno. Oye, amor, mira lo que traje. No me fue muy bien, pero mira, algo es algo. Gracias, mi amor. Yo preparo unos ricos frijolitos que nos regaló el compadre. Ah, bueno, entonces con los huevos y las tortillas, amor, vas a ver qué vamos a completar, ¿eh? Tú juega con los niños, yo por metro los preparo. Sale, amor, ¿eh? A ver, viene, Dracito, viene. Échale. Bueno, ahí te va, Rodrigo. Vamos, vamos. Bien, 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 bien. Eso. Muy bien, mis viejos. Qué bueno que llegas, Juan. ¿Ya me tienes el frijol? Lo que pasa es que no lo hemos pedido conseguir. Carajoso, ya lo sé, pero... Lo que pasa es que habló el patrón y dijo que viene a ver el frijol. Sí, pues ya le dije que lo tenías. Ahora no sé qué le voy a inventar. Bueno, no te preocupes. Algo se me va a ocurrir, pero por favor, sigue echando ganas. Está bien. 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 Qué ricos están los frijoles. ¿Sigues con la idea de irte? Aquí no hay por venir, mujer. ¿Y tú crees que haya así? Si no, lo intento. Eso no sería necesario si tú quisieras. La decisión está tomada. Y no va a haber nada ni nadie que me haga cambiar de opinión. Bueno, mi amor, llegó la hora de despedirnos. No te preocupes. Todo va a estar bien. Me voy porque quiero salir de esta pobreza. Cuídate mucho, por favor. Rodrigo, ¿tú crees ser más grande, mijo? Cuida mucho de tu hermanito. Que nada malo le pase. Sí, papá. Mijo, cuida mucho a tu mami. No le hagas pasar corajes. Sí, pa. Bueno, compadre. Llegó la hora, compadre. Ahí le encargo mucho a mi familia. De vez en cuando échemeles una vueltecita. No se preocupe, compadre. Yo estaré al pendiente. Pero, por favor, no se olvide que tiene familia. Vaya y cumpla con su sueño. Pero, por favor, nunca los olvide. Nunca los voy a olvidar, compadre. Nunca, nunca. Eso me queda claro. Échale muchas ganas para tenerlo muy pronto de regreso. Muchas gracias, compadre. Gracias. ¡Gracias! Ya me cansé de ganar, mija, además si te fijas muy bien cómo me envidian esta abuela de mugrosos, eh, tienes suerte de estar conmigo, porque si no estarías con cualquiera de estos muertos de hambre, es más, ¿sabes qué? Ya vámonos. Buenas noches, patrón. Buenas noches, Toño, ¿qué haces por aquí? Venimos de paseo al Palenque. Hombre, qué bien. Le presento a mi familia. Hombre, tanto gusto. Ella es mi esposa y él es mi hijo y ella es mi hija Graciela. Ah, qué placer, señorita, eh, tanto gusto. El gusto es mío. Qué envidioso eres, ¿por qué no me hubieras presentado a tu hija? No se había dado la oportunidad, patrón. Pero de hoy en adelante, señorita, mi casa es su casa. Vaya a visitarme cuando guste, eh, no se le olvide, estoy para servirle, lo que usted quiera. Gracias. Disculpe, patrón, nos tenemos que ir. Sí, sí, tienes razón. Hasta luego, señorita. Señorita, tanto gusto. No se le olvide, eh. ¿Ya nos podemos ir? Sí, vámonos. Vámonos. Viejo, tómate esto para que te sientas mejor. Caray, pero está muy caliente. Es que así te hace mejor, tómatelo. Abuelito, abuelito. ¿Dónde están, mis niños? Abuelita, ¿por qué ya no nos has visitado? Porque he estado un poco enfermo, mi hijo. Abuelito, ¿podemos ir a jugar? Sí, pero cuida tu hermano más chico. Vaya. ¿Y cómo se siente de salud, don Mario? Ahí la llevo. Pero no me he sentido muy bien. Hija, ¿y siempre se fue Genaro? ¿Cómo ve? Anoche la fuimos a dejar a la central. Ay, Dios mío. Ojalá que le vaya bien. Que Dios lo cuide y lo proteja. Pobrecito de mi hijo. Ojalá que no sufra mucho. La soledad es mala consejera. ¿Se siente mejor? Ya. Esta tos tan fea que nos ha dado a los dos. Ay, mi hijo. Ya no podemos hacer nada. La decisión fue de él. Ahora, hay que cuidar bien a los niños. Yo siempre le pedí a su hijo que me dejara trabajar. Pero él nunca quiso. Y ahora me están ofreciendo trabajo en la hacienda de don Ernesto. Ese viejo tiene mala fama. Pero si tú te das tu lugar, no te va a pasar nada. Ahora tú eres la cabeza de tu familia. Y tienes que ver por tus hijos. Necesito dinero para comprar algunas cosas que me hacen falta. ¿Qué? ¿Así es el modo de pedir dinero? Soy tu esposa. Tengo derecho. Mira, muchachita. Tú aquí no tienes ningún derecho. Suéltame, que me haces daño. Me haces daño, idiota. Te sientes. Imbécil. Y no me vuelvas a tutear. No tienes ningún derecho. O te comportas, o te llevo a donde deberías de estar. Estúpida. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, a los órdenes. Me dijeron que usted me podía ayudar. ¿En qué forma, oiga? ¿Qué necesita? Quiero irme para el otro lado. ¿Y trae dinero? Pues más o menos. ¿Cuánto me cobra? ¿A qué parte va a ir, oiga? Voy a Houston, Texas. Son $1,500 dólares. No, pues no traigo ni siquiera eso. Ni la mitad. Qué mala suerte, oiga. Mire, guárdeselo. Guárdese ese dinero. Y a la noche lo espero. ¿A qué hora, señor? Pues como a las 8 de la noche, ¿cómo la ve? Porque voy a llevar un grupo y ahí voy a estar listo para pasarlos. Ahí estaré puntual. Ándele, pues. Gracias, señor. Ándele. Pues ya te digo. Mi compadre se fue a trabajar a los Estados Unidos. Pues qué mal por la familia, porque son los que más sufren. Sí, fue muy mala decisión. ¿Para qué irse a trabajar tan lejos si aquí en México hay mucho que hacer? Lo que pasa es que es gente que piensa que se va a ganar el dinero fácil. Pero no. Sí. Y luego vienen los paisanos a deslumbrarnos. Que muchas viejas, que muchos dólares, joyas, camionetas. Pero no cuentan la verdad de las cosas. Todo lo que sufren para cruzar, para conseguir trabajo. Eso no lo cuentan. Sí, así es. Es gente que se deslumbra fácilmente por el dinero. Bueno, y dime cómo te fue con tu familia. La verdad me fue muy bien. Pero me encontré al patrón. Y le clavó el ojo a mi hija. No me digas eso, Toño. Sí. Y eso no me gustó. Bueno, 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 bueno. Parece que les pago por platicar, ¿eh? Nada de eso, patrón. Lo que pasa es que venimos a ver a las avestruces. Y mire qué chulo huevo pusieron. No vaya a ser que lo vayan a quebrar. Sí, es verdad. Ah, por cierto, Toño. Voy a hacer una pequeña reunión. Y estás invitado tú y tu familia. Pues no se va a poder. Lo que pasa es que mi esposa va a ir con mi suegra y va a tardar por allá unos días. En este caso, la hacemos otro día y sigue la invitación en pie. ¿Qué? ¿Qué te parece? Está bien, patrón. Yo le aviso. Eh, ¿y tú, Juan? ¿Qué pasó? ¿Cuándo vas a traer a alguien que arregle la hacienda, que la limpie? Parece un chiquero. Ya estoy buscando a la muchacha, patrón. Le prometo que en estos días la tiene. No, no, no. Que sea mañana. O date por despedido. Está bueno, patrón. Tierra cuidado. Bueno, y ya pónganse a trabajar, ¿eh? Por favor, moviditos. No va a quitar el dedo del reclón tan fácilmente. Más le vale que lo quite, porque no sabe con quién se está metiendo. Pues más vale que vayas pensando qué vas a hacer, porque este viejo no se va a quedar así, ¿eh? Bueno, ya pensaremos qué hacer. Vamos a chingarle. Vamos. Mira qué contentos están los niños. Deberías de traerlos más seguido para que no extrañen tanto a su papá. ¿Se siente bien, don Mario? Sí, tranquilo. ¿Pero se siente bien? Sí. Ayúdame a meterlo a la casa, por favor. Sí, señora, en un momento voy a ir al doctor. No, hija, no vayas. No malgaches el poco dinero que te queda. Vamos. Cuidado, cuidado, viejo. Espera, espera, tranquila. Cuidado, 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 cu ¿Ya viste la cara de portodeame que traía ese vato? Vamos a darle un taco. A chingar. Si no somos beneficencia, de seguro va a pasar la frontera y ahí trae los billetes. No quiere tragar, ese es un problema. ¿Se puede saber qué estás haciendo? Pintándome las uñas. Pintándote las uñas. Lo que pasa es que estás apestando el ambiente por eso. ¿Por qué no lo haces en tu recámara, eh? Es que ya dentro hace mucho calor. Bueno, pero ese es tu problema. Velo a hacer a la recámara. ¿Acaso quieres que me vaya de la casa? Ay, mira qué chistosa. No me hagas reír, por favor. Velo a hacer ya. ¿Cómo lo encuentra, doctor? La verdad, lo encuentro muy mal. Se encuentra con una fuerte pulmonía. El señor está muy grave. ¿Y qué podemos hacer, doctor? Lo que tenemos que hacer es que llevarlo a la ciudad. Se encuentra muy delicado. Y usted sabe que para ir a la ciudad se impulsaron varias horas de camino. Creo que a lo mejor no aguante y se encuentra muy grave, muy delicado. ¿Y qué hay que hacer? Mire, la que debemos internar es a la señora porque es la que se encuentra muy delicada. Y tenemos que llevárnosla aquí al centro de salud. No, 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 doctor. A mí no me separan de mi viejito. No, déjenme con mi viejito, por favor. Por favor, no me lleven. Es que usted tiene que cuidarse mucho, señora. Tápese. ¿Para qué? Para que salga bien y que se recupere. Sí, doctor, sí. Pero no me separan de mi viejito, por favor. Entonces lo que yo le pido, señora, que se cuide. Cuídela mucho. Con permiso. Adiós. ¿Cómo está, comadre? Muy bien, compadre. ¿Para dónde va? A la casa. Parece que le hablé con el pensamiento. ¿Qué le parece? Si la llevo y en el camino me dice para qué soy bueno. Gracias, compadre. ¿Qué pasó, comadre? ¿La noto preocupada? Mi suegro se enfermó y el doctor dice que ya no se puede hacer nada. Ah, qué caray. No cabe duda que al perro más flaco se le cargan las pulgas. Y ahora que no está Genaro. Y eso no es todo. Mi suegra también está enferma. Y el dinero que me dejó Genaro ya se me terminó. Por eso lo estaba buscando. Para decirle que sí acepto el trabajo. Ah, bueno, comadre. Vamos a ver qué puedo hacer por usted. Gracias, compadre. Gracias, compadre. Qué preciosos hijos tiene, comadre. Oiga, ¿y qué va a hacer con ellos cuando empiece a trabajar? No se preocupe. Ellos se pueden quedar aquí. No les va a pasar nada. Bueno, pues si es así, mañana paso temprano por usted. Y por el viejo de Cerrabo Verde, ni se apure. Yo voy a estar muy cerca de usted, comadre. Gracias, compadre. Yo sé defenderme. Bueno, pues entonces, hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, muchachos. Están esperando unas cuantas personas ya para irnos para allá. Bueno, ¿cómo la ven? Bien, bien, bien. ¿Está seguro para llegar para allá? Todo está seguro, muchacho. Bueno. ¿No te dejas a la mitad del camino? No hay problema para nada. Buenas noches. ¿Qué pasó, muchacho? ¿Qué pasó, muchacho? ¿Qué pasó, muchacho? Te estaba esperando. Hombre, se me hizo difícil. La verdad es que no pude juntar más dinero. Mire, hasta mi mochila me robaron. No te preocupes, muchachos. Te vas a ir con nosotros. Ya estamos aquí esperándote. Ay, pásaselo, por. Ahorita, en unos diez minutos, nos vamos, ¿eh? Está bien. Gracias. ¿Qué, compa, trae una guitarra? Simón, primo. Yo esta guitarra la caro como si fuera mi señora. Órale. Fíjense que yo siempre he soñado con tener un grupo musical. Y cantarle a mi gente. Ojalá algún día se me haga realidad. ¿Sabe a cantar, primo? Sí. Lo voy a ver si es la primera. Órale. A ver. Hombre, está bonita su guitarra. Uy. Permítame tantito. ¿Qué pasó? ¿Me vas a mandar a la demás gente o ya no? Bueno, a uno, muchachos. Ahí me siguen, ¿eh? Tranquilote. Dejate, todos ahí en la fila. Hijo, Genaro, ¿dónde estás? No corras, hijo. No te vayas a caer. Cuidado con el caballo, Genaro. Hijo, Genaro, ven. Quiero muerte otra vez. Ya cálmate, viejo. Ándale. Échale ganas para que te pongas bien. Tranquilo, viejo. Ya verás que te vas a poner bueno. Ay, Dios, me ayudan. Ya. Bueno, muchachos, ya llegamos a la orilla del río. Hay que esperar un momento para cruzar. ¿Está bien? Sí. Señor, a ver si cuida a su niño, por favor. ¿Le puedo ayudar con su niño? Muchachos, lo espero al otro lado del puente. Yo me voy por la línea. Fuerte. Gracias. No, viejo. Viejo. No te... No te me vayas, viejo, por favor. Viejo, no, no, viejo. No te me vayas, viejo, no, viejo. No te me vayas, viejo, no, viejo. No te me vayas, viejo, no, viejo. No te me vayas, viejo. No te me vayas, viejo, no, viejo. No te me vayas, 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 viejo. Bienvenidos a Estados Unidos. Ahora las cosas van a estar muy difíciles. Atiendan mis indicaciones. ¡Vámonos! No te vayas, no me dejes, por favor. No. Bueno muchachos, ya estamos del lado americano, de aquí van a hacer caso a todo lo que yo les diga. ¿Están de acuerdo? Sí. Oiga, ¿y cuándo llegamos a la ciudad? Ya vamos a llegar, ya te lo dije, pero tenemos que caminar toda la noche en el desierto. Pero tú nos prometiste que no iba a haber problemas y no íbamos a caminar tanto. Ya te lo dije que vamos a caminar aquí y se va a hacer lo que yo diga. ¿Están de acuerdo? Buenas tardes. Señora, tenga su bebé. Yo no quiero tener problemas si nos agarra la migra. No quiero quedarme con el niño. Tienes razón, gracias por ayudarme. Shhh, tranquila, agáchense, tranquilo, shhh, me va pasando la migra. Sigue allá. Síganme. Ay, 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 ay. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, ¿qué pasó? Dios, protege, Genaro. Protégelo, ilumínalo, por favor. No, no, no. Parece que nadie nos sigue. Gracias por ayudarme, la verdad. Nadie más lo pudo haber hecho. Sí, desde que lo he visto, porque era de buen corazón. No, ¿de qué tiene que agradecer? Mejor vamos a descansar un ratito y al rato seguimos caminando. ¿Y no nos habríamos perdido? No. No, el pollero dijo que siguiéramos en línea recta y yo creo que no nos vamos a perder. ¿Es la primera vez que viene? Sí, y ojalá valga la pena. ¿Y cómo es que se atrevió así a venir con su bebé? Mi esposo falleció y no tengo a nadie más. Me decidí a probar suerte, aprovechando la torta que dicen que traen los niños. Pues creo que se arriesgó demasiado. Yo por mi hijo haría lo que fuera. ¿Por qué? Yo por mi hijo haría lo que fuera. ¿Qué se le va a ofrecer? Pues mira, para quitarnos de tonterías, ¿qué te parece si me mandas una chamacola y una botella? Ahora. ¿Me da una botella de tequila y un vaso, por favor? Hola, don Ernesto. ¿De modo que tú eres la que me va a atender? Lo voy a tratar mejor que como lo tratan en su casa. No digas tonterías, hombre. A ver, Yasmín. Dígame. Mira, llévate a esta idiota que puras tarugadas dice. Y además, hazme un favor. Dígame. Háblale a Carmelo. Dile que tengo un asunto muy importante con eso. Ok. A ver, tú. Ándale, lárgate de aquí. Ahorita le traigo a Carmelo, ¿sí? Por favor. Mejor que en su casa, que fuera mi abuelo. No olvidaré mi pueblo. No olvidaré mi pueblo. Claro que no. Seguramente ya están planeando cómo desgraciar en la vida a otra pobre estúpida como nosotras. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Carmelo. Mira, con la novedad que te tengo algo muy interesante. ¿De qué se trata? ¿Cuándo quieres verla? Pues ya sabes, lo antes posible. Maldito viejo, no sabes cómo lo podés. ¿No quiere agua? No, es mejor que la deje para su bebé. Ándale, aunque sea para mojar la boca. ¿No estaremos perdidos? No sea pesimista. Ya nos falta poco para llegar. Sí, un poco. Será mejor que sigamos caminando. Sí. No, 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 no. No sabes lo que has hecho. No sabes lo que has hecho. Esto te va a costar muy caro. Ya lo verás. Ya lo verás. De mí nadie se burla. Nadie. Me tengo que ir a trabajar. Acuérdense de lo que platicamos ayer. Pórtense muy bien y no quiero que pelíen. Sí, ma. Ahora métanse. Vámonos, comadre, que se hace tarde. ¿Pero ya se nos hizo tarde, compadre? Sí, ¿por qué? Pues a mí me hubiera gustado llegar a la casa de mis suegros para ver cómo siguen. Híjole, eso sí no se va a poder. Pero mira, yo te prometo que me voy a dar una escapada y paso a visitarlos. Gracias, compadre. Oiga, comadre, mire, no se siente obligada. Si tiene cosas que hacer, puede quedarse en su casa. No, compadre, palada que tengo, a mí nadie me obliga a hacer nada. Nada más que estoy preocupada por mis suegros. Ya ve que están bien viejitos. Sí, caray. Y Genaro tan lejos. Pero ahora que regrese mi compadre, con hartos dólares, los va a recompensar. Pues sé lo que quiero, que regrese. Claro que va a regresar. Ánimo, comadre, vámonos. Buenos días, patrón. Buenos días. ¿Y qué tienen de buenos? Ay, quítate el sombrero cuando me saludes. Indio, este pata rajada. ¿Qué? ¿Ya se te olvidó quién les da de comer a ti y a tu familia? Por mí tragan. Yo no le he faltado al respeto, señor. No, no me has faltado al respeto. Pero no quiero ver a nadie, ¿eh? A nadie. Y ya lárgate. Buenos días, patrón. Ah, buenos días. Mire, aquí está la muchacha que se va a hacer cargo de la limpieza. Ah, qué bien. Qué bien, qué bien. Bueno, pues, ay, dile lo que tiene que hacer. Y no quiero ver a nadie, ¿eh? Usted y yo luego hablamos, señorita. Está bien, patrón. ¿Qué pasó? Lo de siempre. Siempre que se va de borracho, ¿verdad? Sí, así es. Mira, quiero presentarte a Rocío, mi comadre. Ella es la que se va a hacer cargo de la limpieza. Y por favor, cuídala mucho. Ya sabes cómo es el patrón. Mucho gusto. El gusto es mío. Por el viejo, ni se preocupe. Bueno, pues, vamos a que te enseñe la casa. Ahí luego vengo para irnos a trabajar. Está bueno. Voy a irnos a la casa. Chau. Venga, Dios. Lo de siempre. Vamos a llevar. Música Ojalá aquí podamos encontrar trabajo. Dios lo oiga. Disculpe, señor. Disculpe, paisano. ¿Qué demonios quieren? ¿No ven que estoy ocupado? Es que estamos buscando trabajo y pues... ¿Tienen papeles? ¿Papeles? ¿Qué papeles? Papeles. Aquí se necesitan papeles para trabajar. Algo así como un permiso. No, de no chance de trabajar tan sequía un día. Que no ve que tengo a mi hija chiquita. Señora, dudo mucho que nadie les vaya a dar trabajo. Aquí las leyes son muy duras. Con el que contrata inmigrantes. Así que siguen su camino y no me estén molestando. ¿Don Mario? ¿Doña Esperanza? ¿Doña Esperanza? Buenas tardes. ¿Está el encargado? No se encuentra. ¿Con quién podemos hablar? Es que queremos trabajar. ¿Son mexicanos? Así es, amiga. Compáresete de nosotros. No, es que traigo un bebé. Eso hubieran pensado antes de traer un bebé a sufrir. Eres mexicana, ¿verdad? No, soy residente americana. ¿Por qué renegas de tu patria, amiga? Ay, no me hagas reír. No, no me hagas reírme a trabajar, a trabajar. ¿Cómo está, comadre? ¿Cómo le ha ido su primer día de trabajo? Muy bien, compadre. Nada más que estoy muy preocupada por mi suegro. ¿Qué pasó? ¿Le pasó algo? Tranquilícese, comadre. Es difícil de decirlo, pero... ¿Pero pasó algo más? ¿Están bien mis hijos? Claro que sí, sus hijos están bien. Pero sus suegros... Los dos... ¿Los dos? No, no me diga eso, compadre. ¿Cómo que los dos? No, no puede ser. Cálmese, comadre. Usted sabe que yo también los quería mucho y... Ya pasaron la mejor vida. Mira, ¿qué pasa? No, no. 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 Aquí es un restaurante, y puede haber comida. Yo estoy querido, ¿voy a comer de esto? Sí hay. Sí hay. Huele bien, ¿eh? ¿Quieres? ¿Cómo? Si no, ¿cómo le va a dar leche a su bebé? ¿Qué pasó, comadrita? ¿Ya está lista para irnos? Sí, compadre, nada más meto esto al refrigerador. No, hombre, ¿para qué? Díveselo mejor a su casa. ¿Pero no se dará cuenta del patrón? Por supuesto que no. Además, a él no le gusta comerse las cosas de los días anteriores. Ah, bueno, pues así pues sí me las llevo. Además, esta comida le va a servir más a los niños. Gracias, compadre. Gracias por la comida. Y debido a todo esto, ni siquiera sé su nombre. ¿Y para qué quieres saberlo? Mire, así sin saber nuestros nombres, nadie nos tomó dos cariño, ¿no cree? Pero si vamos a pasar más tiempo juntos, lo correcto es saber nuestros nombres. No, mire, mañana amaneciendo, cada quien jala para su lado. Pero podríamos ayudarnos juntos. No, yo dejé mi familia en Zacatecas y tengo que regresar con ellos. Les prometí que les iba a ayudar, a mis hijos, a mis padres. Mire, yo ya no voy a batallar con usted y con su bebé. No lo tengo a mal. Compréndelo, por favor. Mejor vamos a dormirnos. Sí. Pero, Diego. ¿Qué? Ya se fue, mamá. Vamos al río. Vamos. Vamos. ¡Gracias! ¡Ay! ¡Suélteme, señor! ¡Suélteme! ¡Esperate, hija! ¡Si cooperas, no te va a pasar nada! ¡No sé! ¡Ay, suélteme! ¡Viejo cochino, suélteme! ¡Esperate, hija! ¡Si cooperas, tendrás todo lo que quieres! ¿Qué le pasa? ¡Yo soy una mujer decente! ¡Espera, hija! ¡Suélteme! ¡Déjala! ¿Qué quieres, imbécil, que te mate? ¡Lárguense! ¡Lárguense de mi casa! ¿Estás bien? Vámonos, ven. ¡Idiota! ¡Describes de que tanto tiempo te he dado de comer! ¿Qué pasó? ¡Nada! El imbécil de Juan se me puso al brinco. ... ... ... ... Solo quiero trabajar, amigo. Si quieres trabajar en Estados Unidos, necesitas tener papeles, carnal. Aunque sea limpiando drenajes. No podemos trabajar aquí, hermano, porque si la migra nos cae, nos podemos ir a la cárcel, carnal. Hasta para lavar baños necesito papeles. Y si lo crees o no, aquí nos la rifamos así, carnal. ¿Seguro te sientes bien? Sí, comadre, ya le dije que fue un rozón. Oiga, qué raro. ¿Los niños por qué no han salido? Ay, de verdad. Pues vamos a buscarlos. Seguro. Compadre, no están los niños, no los encuentro. Yo tampoco los vi por ningún lado. Pero no se apure, seguramente andan jugando allá en el campo. Ya sé, yo creo que están en casa de sus abuelitos. ¿Cómo de sus abuelos? Pues, ¿qué no les dijo que ya murieron? No, compadre, ¿cómo crees? Están muy pequeñitos los niños. Bueno, pues, ¿qué esperamos? Vamos a buscarlos. Vamos. ¡Adriancito! ¡Rodrigo! ¡Rodrigo! ¡Hijo! Tranquila, comadre. Ahorita van a aparecer. ¡Niños! 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 ¡Abiantito! ¡Niño! ¡Logrigo! ¡Abiantito! ¡Por qué, Dios mío! ¡Por qué, mis niños! ¿Qué tal, don Ernesto? ¿Qué se toma? Pues ya sabes, lo mismo de siempre. Eso es bueno. ¿Qué estamos haciendo aquí? Qué bonita está la palomita. ¿Qué te parece? La chamaca va a dejar muy buenos pesos. ¿Cómo es? Muy bien, me parece muy bien, Carmelo. Así me gusta, hacer negocios. Para eso estamos. Hola, don Ernesto. ¿No se acuerda de mí? Claro que me acuerdo de ti, hija. Esta es tu vida, ¿no? Después de todo, aquí es donde te acomodas bien. ¿Y ahora qué viene? ¿A vender muchachitas al mejor postor? Porque eso te traen a reina. ¿Y eso a ti qué te interesa? ¡Piruja! A mí ningún estúpido me dice piruja. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé quién eres ni por qué lo hiciste, pero te lo agradezco. Mi vida, ya llegué. Hola, amor, ¿cómo estás? Muy bien. Te compré varias cositas. ¿Qué me trajiste? Carne, verduras, frijoles, arroz, consomé, sopas, en fin. Qué rico. Y algo muy importante. ¿Qué es? Las vitaminas que te mandó el doctor. Ay, mi amor, pero sí son carísimas. Eso no importa, mi amor. Lo más importante es tu salud. Gracias. Oye, pero ya está lista la cena. ¿Vamos? ¿Qué razón tenía mi padre? ¿Ya lo pensaste bien? Tú sabes a lo que expones a tu familia. Lo que quieres hacer no es fácil. Allá vas a tener muchos problemas. Sí, champú. Rodrigo, Adriancito, ya llegué. ¿Cómo están? ¿Cómo están, eh? ¿Cómo se portaron, mis hijos? Estos días me quiso pegar. No es cierto. Sí, hijo, no. No se deben de pegar, mis hijos, eh. Se deben de pegar. ¿Sale? ¿Eh? Los quiero mucho. Río Grande, Zacatecas. ¿Ya llegamos? Por fin ya llegué a casa. Qué sorpresa le voy a dar a mi mujer y a mis hijos. ¿Quién me iba a decir que iba a salir tan buen cocinero, eh? Venga nomás. Huevitos con frijoles. Gracias, mi amor. Puro hierro para el bebé, eh. Oye, mi amor, pero estás embarazada, no estás enferma. ¿No se te hace que ya se te esté pasando mucho la mano de Chipilona? Oye, mi amor, eso no tiene nada de malo. En una pareja los deberes deben de ser por igual. Ajá, por igual, pero aquí los deberes soy yo solito. A ver, ¿mal tierrito? Adrián, Rodrigo, hijos, ya llegó. ¡Adiós, papá! ¡Adrián! ¡Hijos, Rodrigo! Ey, 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 mi vida, ¿qué estás haciendo? No puedes cargar. Te puede hacer daño a nuestro bebé, mi amor. Qué exagerado eres. Ah, ahora exagerado. Sí, eres un exagerado. A ver, repítemelo. Que eres un exagerado y loco. ¡Ah, y loco! Exagerado, loco, ¿y qué más? Pero así te quiero. ¿Le completamos una manita? Sí. No. 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 No puede ser, Dios, ¿por qué? Mi mamá y mi papá muertos. Mis hijos. No, no puede ser. Padres de mis hijos muertos. Perdónenme. Estaba ciego. Yo creí que valía la pena. Pero nada de esto es cierto. Ese sueño americano. No. No funciona. Bueno, mi vida, pues ya me voy a trabajar. Cuídate mucho y no cargues cosas pesadas. Ya te lo ha dicho el doctor mil veces, mi amor. Le puedes hacer daño al bebé. Claro que sí, mi amor. Cuídate mucho. Te amo. Te amo. Te amo. Rocío, me saludas mucho, Juan. Te espero en la tienda cuando buscas. Hasta luego. Adiós. ¿Y esto? ¿Quién te lo dio? ¿Genaro? Hola, Rocío. Aunque no lo creas. Veo que te ha ido muy bien. Sí, fíjate que... Después de que llegué todo fracasado de Estados Unidos... La verdad, al ver a mis padres en la tumba, a mis hijos, y al irte a buscar a ti y no encontrarte, al ir a la casa de mi compadre Juan y ver a una imagen que, la verdad, pensé en quitarme la vida. Le pedí a Dios que me ayudara, estudié muchísimo, tengo una empresa, me ha ido muy bien y esto lo hago porque quiero ayudar a la gente. Mis padres hubieran querido eso y lo hago también en memoria de mis hijos. Que en paz descanso. El cielo cayó una rosa y en tu pelo se ha prendido. Del jardín del aire vienes y por eso te escogí. Que quede escrito en el cielo, que quede escrito en el mar, que quede escrito en tu mente. Que cada día yo te quiero más y más. Que cada día yo te quiero más y más. Allí es tarde que paseaba por las calles de tu casa. Andaba maullando un gato, pero era de mala raza. Ayer tarde que paseaba por las calles de tu casa. Que cada día yo te quiero más y más. Que cada día yo te quiero más y más. Que cada día yo te quiero más. Que cada día. Tengo la vida. Perdón. Mi destino es la pobreza Tu ambición es el dinero Búscate otro cariño